Este video es presentado por EA Game Changers. Hola, bienvenidos a otro video en tu canal de noticias para simmers. Yo soy Dave y el día de hoy te voy a enseñar todo el contenido que trae el creador de sims en los Sims 4 Escapada en la Nieve. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás emocionado por tener este pack? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Dave y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.